Y no paramos, seguimos adelante, sin mirar atrás, hasta más producciones, en toda bolilla, yo que te entregué mi vida y mi alma, yo que te entregué mi paz y mi karma, yo que te entregué mi amor, más nada me pagaste con traición. Yo que te brindé mis mejores días, llenas de pasión y fantasía, en cambio tú de mí te reías, te aburlabas de mi sincero amor. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, fui tan solo en tu vida un juguete, un ave de paz, un pedaño sufrir. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, no mereces mi amor, ni mi llanto, ni nada, es mejor dejarte ir. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti. Me cansé de llorar por ti, me cansé de sufrir por ti, ahora vete, ahora vete mi amor, ya no quiero verte, adiós, adiós. ¿Por qué? Yo que te entregué mi vida y mi alma, yo que te entregué mi paz y mi calma, yo que te entregué mi amor, más nada me pagaste con traición. Yo que te brindé mis mejores líneas, llenas de pasión y fantasía, en cambio tú de mí te reías, te aburlabas de mi sincero amor. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, fui tan solo en tu vida un juguete, un ave de paz, un pedaño sufrir. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, no mereces mi amor, ni mi llanto, ni nada, es mejor dejarte ir. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, me cansé de llorar por ti. Ahora sufres, ahora sufres, ahora lloras. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, fui tan solo en tu vida un juguete, un ave de paz, un pedaño sufrir. Me cansé de luchar por ti, me cansé de llorar por ti, no mereces mi amor, ni mi llanto, ni nada, es mejor dejarte ir. Me cansé de luchar por ti, no mereces mi amor, ni nada, es mejor dejarte ir. Me cansé de llorar por ti, me cansé de llorar por ti, me cansé de llorar por ti, me cansé de llorar por ti. Y sigue la dinastía, Coqui Paz Minio, central de orquesta, para qué más.